Yo creo que hay que hacer igual que Don Juan de Dios. Don Juan de Dios como él no tiene teléfono táctil y ni puede leer, él no sabe si lo están criticando o no. Don Juanito, él anda tranquilo su mente, va. Porque imagínese si Don Juanito se enterara de malos comentarios. Ah, yo digo que capaz que me dice, pero Don Pablo, ¿qué están diciendo? Yo no los conozco, le dijera yo. Pero no, Don Juanito, está tranquilo porque no sabe, ¿verdad? Y así creo que debería ser Doña Alma y Doris. Yo creo que es todo lo contrario, es cuando cae un video y puñas también. Nos gusta ver, pero igual no nos molestamos, ¿verdad? Porque Dios conoce que el que nos da, yo pienso que nos da de corazón, ¿verdad? No por obligación, sino de corazón y Dios lo bendiga. Sí, pues no, la verdad que también leer los comentarios es bueno porque a veces fallamos en algo, ¿verdad? Sí, es cierto. Y de esa manera nos corregimos, ¿verdad? Sí, lo podemos corregir, sí. Es verdad. No, no, no. No. Es que yo vi que estaba soando, hijo. No, 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 no. Es que yo vi que estaba soando, iba y había soando, ahí no. No, no, no. acá quiero que saluden a otra nueva suscriptora porque ella pensó en usted en esta época de fin de año y ella se llama Blanca Vilma Rodríguez yo le bendiga hermana Blanca Vilma Rodríguez que yo no la conozco, el señor es el que la conoce, Dios le bendiga no sé con qué nos está usted apoyando pero Dios le bendiga grandemente saludos hermana Blanca Vilma Blanca Vilma, muchísimas bendiciones para usted y saluditos para usted y para toda su familia saludos a toda la familia Rodríguez porque Blanca Vilma Rodríguez es familia Rodríguez familia familia tiene su cuadernito eso es bueno porque no se le olvidará no se le olvidará está bueno quiero decirles que ella le mandó una su ayuda vieron a Alba si y le mandó una Doris también bien oí Doris va llegó la ayuda para los tamales jajajaja y de ellos van a ser tamales o tenían planeado o no ahhh mire lo que pasa es que yo ya recibí mis centavos de mi aguinaldo pero viera que mi camilla no quiere ahí estoy oiga don ni nos había hecho no este no sé qué edad del sábado fui a comprarme mi inyección me costó 90 que sale y ahorita se juega en la mañana conseguirme otras pastillas porque no quito entonces le digo vaya que si el examino no 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 me paga luego y no me voy a trabajar tampoco porque trabajar no aguanto porque mire como estoy ahorita va a derrenquear fue porque el día miércoles de la semana pasada me fui a firmar yo una boleta para que me depositaran y fui a la finca y no pude firmar ese día me fui jueves y esa caminata fue la que me inflamó más mis rodillas y ahora me duele mire que hasta llorar me pongo por ratos ese dolor es un ingrato dolor si ajá entonces en todo eso le platico yo a ella de que a ver como vamos a hacerle porque ella si dice que quiere sus tamales ella quiere luces pues acá llegó la oportunidad para que haga sus tamales de navidad ah va va así que aparte hermana blanquita Vilma Rodríguez ponga su manita 100 200 300 400 500 y 600 de parte hermana blanquita muchas gracias hermana blanquita muchas gracias hermana Dios me la bendiga grandemente y como les repito disculpen porque yo se que a cada uno nos cuesta ganar el dinero pero Dios la bendiga grandemente y el Señor le multiplica y derrame muchas bendiciones en su vida y en su familia muchas gracias muchas gracias bueno ahora también nos pidió de favor que le entregáramos 350 a Doris pero no cargo sencillo entonces Doris de parte hermana blanquita de parte hermana blanquita también 100 200 300 y te voy a dejar 400 ya cuando avance sencillo porque yo no cargo nada es sencillo ahorita entonces hermana blanquita muchas gracias por por esta ayuda que le mando a Doris así que Doris que le quieres decir hermana blanca pues muchísimas gracias hermana blanca Vilma Rodríguez muchísimas gracias por esta bendición que me mandó a mí y a mi mamá muchísimas gracias que Dios la bendiga a usted y a toda su familia la verdad no no lo esperábamos verdad pero muchísimas gracias que Dios la bendiga muy bien muy bien y que vas a hacer con eso con aquello compraste vestidos zapatos y ahora para ir al paseo para los cuentes de la vida no para el paseo va a quedar lo del lavado de verdad ya que le toco el tema a don Pablo yo le quería decir pues que y hablarle con las personas también pues que la verdad es que ya se pasó el tiempo del lavado y pues como se lo estaba platicando no se que día mi tío va tal vez hay alguna otra persona que si se puede también verdad porque la verdad ayudan tanto a él con su ropa como también a mí en los lavados y todo eh la verdad que sí sí porque cuál esta la cuando fue la última la pasada la pasada o sea que esta semana que empezamos ahorita está lavando o ya no ahorita no la ropa porque ahí tiene que ir a entregarse ahí tengo yo la pasada la entregamos digamos que esta semana tiene que volver a pedírselo no él lo viene a dejar cuando él lo junta y se lo trae a él sí pues hasta el momento no ha habido no ha habido ayuda para seguir haciendo el pago del lavado de ropa qué opina de eso viejito queremos que él se exprese también pues en verdad es cierto porque es una ayuda para mí y una ayuda para la patoja verdad pero no ha habido ahora más sin remedio tengo que buscar en otro lado ya en el pavor para lavar no pero igual da que busque en otro lado como lo mismo hay que pagar ah pues sí yo voy a pagar tanteo ahí paro y si agarra su costalito le va a tocar a don Juan de Dios pero sí allá en el río como le decía antes don Juanito por allá lavar si no me viene a lavar aquí hay agua si hay agua no tengo agua gracias gracias es que hay agua yo porque tengo mala amica mía también hasta la mía tengo que lavar allá si no yo le echaba la mano con los platos dijo Juanito ya no hay ayudas para el lavado ¿no? está triste no? pues sí porque en verdad una ayuda me quitaba la pereza niña si me quitaba la pereza me quitaba la pereza ¿me es? es sincero Juanito si para que estar ahí con mentiras me quitaba la pereza pero si le queda tiempo para que usted lave su ropita pues sí porque como si ya no voy a ofender nada si pues si no se va a aburrir también va a estar solo ahí encerrado se puede enfermar Juanito sí pues dormir y dormir de enferma Juanito sí pues sí entonces eh ¿qué hacemos? ah si viera bien pues ah bien también se reten la mano y no solo que para más fregar en la semana de noche buena sí pues eso fregiste jajaja pero así es verdad las ayudas como siempre digo yo las ayudas no son de toda la vida no pues eso sí es cierto las ayudas es un tiempo y es una temporada y como sigue el camino pues más personas hay más necesitadas adelante sí entonces dicen muchas personas bueno pues ya se las ayudó bastante vamos con nuevas personas y en este caso pues se dan cuenta ahorita estamos con el tema de Doris y doña Alma porque a Blanquita ya no le hubieron ayudas a Evelyn pues se han habido pero ya más distanciado sí pues y a Don Juan de Dios tampoco han habido ayudas como antes ah sí recuerda que antes botes de café, azúcar y todo leche bueno ya no hay nada hoy se acabó se acabó pues y eso lo dicen muchos suscriptores y es verdad díganles a las personas que las ayudas no son toda la vida y es así sí eso es cierto entonces esperamos en Dios verdad que que pues alguien más se reporte ahí con Don Juan de Dios las semanas son de a cien quetzales si alguien quiere apoyarlo con cien dólares siete semanas y media bueno o trescientos dólares tres semanas y media casi las cuatro así que Don Juanito vamos a esperar a ver qué pasa hay que esperar así que por esta semana pues le damos a Ana su semanita ahí jajaja saluditos ahí a todos y entonces nos despedimos y nos vemos ahí en los siguientes videos adiós 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 adiós